Febrero de 2013 Los inquilinos del hotel Cécil en Los Ángeles empezaron a notar que el agua olía mal, que tenía un mal sabor y a muchos les salía viscosa y sucia. Llamaron a los encargados del hotel y los empleados decidieron revisar los tanques de agua de la azotea. Son unos grandes tanques de 2 metros y medio que están presentes en muchísimos edificios de Estados Unidos. Quitaron las cadenas de seguridad y al levantar la tapa de uno de esos tanques descubrieron un cadáver en descomposición. Era el cuerpo de Elisa Lam y llevaba 19 días allí metido. Bienvenidos a lo que va 51. Hoy en el Ricón del Misterio vamos a hablar de uno de los casos más perturbadores y uno de los casos más inexplicables de los últimos años. La muerte de la joven de 21 años, Elisa Lam. Era una estudiante canadiense, era una chica normal. En sus fotos de Twitter se podía ver lo que hacen cualquier chica de 21 años. Fotos, selfies, hablaba con mucha gente y tenía muchos amigos. Cada día, desde que llegó a Los Ángeles, hacía una videollamada a sus padres. Pero el 31 de enero dejó de hacerlo. Sus padres se lo comunicaron a la policía. Encontraron su habitación en orden, sin signos de violencia o problema aparente alguno. Empezaron a colocar carteles y esperaron. Durante tres semanas no les supo nada de ella. Hasta que los empleados del hotel encontraron su cuerpo metido en los tanques de agua. En un tanque de agua. Un tanque de dos metros y medio. Y que es casi imposible que una persona sola lo pueda abrir y cerrar. La policía revisó las cámaras de seguridad del hotel. Y ahí es donde aparece el misterioso video del ascensor. El video que ha tenido millones de visitas. Y que los que lo habéis visto sabéis de cual os hablo. Y los que no, pondremos un link para que lo podáis ver. En el video se puede ver a Alis Aram en sus últimos minutos de vida. Son cuatro minutos en que se comporta de una forma muy extraña. Parece que está tratando de huir de alguien. Pero al mismo tiempo muestra momentos de una extraña calma. Pulsa los botones del ascensor. De por dentro al azar. Aprieta. Pega golpe a los botones. Sale. Mira a ambos lados del pasillo. Hace gestos sin sentido. Y en un par de ocasiones. Da la impresión que habla a alguien que está afuera. A quien ninguna cámara ha grabado. Bueno, resumo el video. Por los que no lo habéis visto. Os recomiendo que lo veáis. Era un video perturbador. Era un video donde se ve a esta chica. Como si huyera de alguien. Que viene por el pasillo. Lo extraño del video. Es que. La chica aprieta botones. El ascensor ni sube ni baja. La puerta no se cierra. Y claro. La chica. Intenta salir un par de veces. A ver. Es como si mirara por el pasillo. Que alguien la está persiguiendo. O que alguien vacía ella. Hay un momento. A los cuatro minutos. Que decide salir del ascensor. Y en ese momento. Es cuando se cierran las puertas. O sea. Imaginaos. El ascensor funcionaba perfectamente. Porque fue revisado. Como es posible. Que no reaccione. Un ascensor de un hotel. Un hotel de un. No se cuantas plantas tiene. Pero debe tener. Treinta plantas. O veinte. O un montón. El ascensor no da señales de vida. El Isaram. Se la puede ver apretando. Repetidamente. Todos los botones ya al azar. A ver si alguno funciona. No funciona ni uno. Solo. Cuando decide salir. Es cuando se cierra la puerta. Y no se la vuelve a ver. La policía. Supuso que iba drogada. O sufrir algún tipo de psicosis. Eso fue la primera. Hipótesis que tuvo. Pero la autopsia. Descartó. Que tomara drogas. No había ni una sola droga. En su cuerpo. Ni alcohol. Ni. De antidepresivos. Ni pastillas. Nada. En su historia. No tenía. Ningún episodio del orden mental. Ni comportamiento extraño. Tampoco encontraron. Signos de violencia en su cuerpo. Ni traumatismos. Ni algo que indicara. Algún tipo de lucha. Salvo. Lo que se ve en el vídeo. No había. Absolutamente. Ninguna prueba. De cómo. O por qué. Pudo acabar el isharam. En ese depósito de agua. Apareció desnuda. Y con su ropa. Al lado de. De su cuerpo. Flotando. La hipótesis. Oficial. Es que. Es que tuvo. Un momento de locura. Y. Mmm. Se ve que el vídeo. Ella creía que alguien lo perseguía. Y. Subió a la azotea. Para escapar. Y se metió en el tanque. Para esconderse. Y ahí murió ahogada. Pero bueno. Esta hipótesis. Se cae. Se cae. De por todos lados. Porque. Para salir a la azotea del hotel. O. Normalmente están cerradas. Por seguridad. Segundo. Hay una alarma. Que suena muy fuerte. Y solo hay una llave. Que la puede hacer parar. No saltó ninguna alarma. Y además. La tapa de los depósitos de agua. Que son depósitos de 3 metros. O. Los operarios del hotel dicen. Que uno solo. Corpulento. No la puede abrir. Tiene que ir con una palanca. Entre dos. Para abrirla. Así pues. La hipótesis. De que. Se subió la azotea. Y se metió ella. O alguien la metió dentro. Para mí. Queda descartada. Porque era imposible. Bueno. Las imágenes. Mmm. Si podéis ver las imágenes. En. El canal de YouTube. CB Emprendedores. Con el que colaboramos. Están las imágenes. En el canal. Donde ponemos. Foto. Y vídeo. A nuestras historias. Si veis las imágenes. En CB Emprendedores. O en Google. Vais a ver que. Es imposible. Que esta chica. Delgadita. 21 años. Pudiera subir. A la azotea. Y meterse en un tanque de agua. Queda descartada. Por lo que. Lo más. Seguro. Es. Es. La. Otra explicación. Que es la. Del asesinato. Si en verdad. Alguien. La estaba persiguiendo. Por eso. Se ve. Que intenta huir. Por el ascensor. Al ver. A lo mejor. Que en el pasillo. No había nadie. Decidió salir del ascensor. Ya que este. No funcionaba. Misteriosamente. Y. Supongo. Que decidió. Subir arriba. La azotea. La persona. Que la perseguía. La encontró. Y. La metió. La tiró. En el depósito. Y la mató. Bueno. La mató. No hay signos de violencia. La tiró en el depósito. Cerró. Y murió. Ahogada. Pero. Lo raro. Es que. Porque sale. De. Porque aparece desnuda. Porque no tiene signos de violencia. No creo que se metiera. Porque si. Si alguien la metiera. Dentro. Tendría signos de violencia. De alguien. De forje. Cejeos. Y claro. Viendo las hipótesis oficiales. Que era el suicidio. O la más. Normal. Que podía ser. Que era el asinato. Viendo las dudas. Que tiene esas versiones. Pues la gente. Ya habla de. Cosas paranormales. Hay gente que dice. Que un espíritu. La estaba acosando. Y por eso. Solo se ve a ella. En el ascensor. Y solo se ve ahí. En el pasillo. Como si alguien. La estuviera acosando. Pero. No se ve en ningún vídeo. Ninguna persona más. Otros. Hablan de. Por lesión demoníaca. Que hacía actuar. De esta forma extraña. Y. Otros hablan de los espíritus. Del hotel cecil. Que. No es un hotel cualquiera. Es un hotel. Que tiene una historia macabra. Es un hotel. Que se construye. En los años 20. Y tiene. Más de 600 habitaciones. Normalmente. Se alojan. Viajeros. Con poco presupuesto. Y. Es uno de los peores. Barrios. De Estados Unidos. Donde. Está ubicado. El hotel cecil. Que antes. Fue un hotel. Muy famoso. Un hotel. Muy bueno. Pero ahora ya. El barrio. Se. Cayó en decadencia. Y ahora ya. Solo van. Drogadictos. Asesinos. Pero. Literalmente. Va este tipo de gente. Así que también. Es otro misterio. De. El porquer. Ishalam. Un estudiante. De 21 años. Estaba alojada. En ese hotel. Fue con alguien. A ese hotel. Y este la quiso matar. Y quiso huir. Es. Un caso que. No hay explicación posible. Es un caso que. No. No. No hay explicación. Ni más. Viendo el vídeo. El misterioso vídeo. Menos explicación. Hoy en día aún no. Hoy en día no hay. Ninguna hipótesis más. Los padres. Han desaparecido de la escena pública. No se sabe nada de ellos. Todos. Nadie sabe por qué. El Ishalam. Estaba en ese hotel. Fue un gran caso mediático. Pero tampoco se sabe. Muchísimo. De su vida. Su twitter. Y su tumb. Se llama. Troom creo. Que es. Dos redes sociales. Tampoco hay nada. Escrito que fuera ese hotel. Normalmente. Si uno va a un hotel. Pues lo dicen. Estoy en un hotel tal. O se pone una foto. O lo que sea. Pero. Es que el hotel. Tampoco es para un estudiante de 21 años. Como he dicho antes. Está pegado a una de las zonas más deprimidas de los ángeles. Y con peor reputación de Estados Unidos. Se cometen multitud de crímenes. Y las calles están llenas de gente sin techo. No sabemos. Que pasó. No sabemos. Por qué. El Isharam. Estaba en ese hotel. No sabemos. A quién estaba hablando. O de quién huía. No se ve a nadie en las cámaras de seguridad. No apareció muerta desnuda en la azotea. Apareció dentro de. Un tanque de agua de dos metros y medio. Que sólo pueden abrir. Una persona o dos. Con una palanca. No sólo el arma. Ni nada. Nadie oyó nada. Nadie vio nada. Pero esta chica murió. Y tampoco se sabe exactamente. Cómo murió. Porque era. Tampoco se ha. La autorsia no ha revelado muchas cosas. Será un misterio. Que creo que. O nunca sabremos la verdad. O un día saldrá alguien contando qué pasó. No. Pero. Para mí. Uno de los misterios. De estos últimos años. Es un vídeo perturbador. Es un vídeo que. Se ve que algo raro ocurre. No es. No es que diga. Mira. Se ve a una tía que está loca. O se ve a un tío que la persigue. No. Se ve que algo extraño pasa. Es un vídeo. Que algo pasa. Que no sabemos. Tampoco se ve a nadie. Uno de los misterios. De la. Diría. De las últimas décadas. Y esta vez. Se ha podido grabar en vídeo. Por las cámaras de seguridad. Si hay más noticias. Hablaremos de ello. Muchísimas gracias a todos. Esto ha sido el rincón del misterio. Y hasta pronto. Lo que ya estábamos. 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 Gracias por ver el video